Tula, el arquero de Villacubas, Hernán para su papá, como él nos decía, pero es Hernán Ezequiel Tula. Bueno Ezequiel, preguntarte cuáles son las primeras sensaciones después de este 1-1 frente a Vélez Arfia. Bueno, la verdad que un poco de bronca, ¿no? Como el partido pasado nos termina escapando por un error nuestro. Pero bueno, hay que seguir trabajando para empezar a salir adelante en los partidos que nos quedan. Lo bueno para Villacubas en estas dos primeras fechas es que han logrado marcar el primer gol. Algo complicado a veces, pero que ustedes lo consiguieron en estas dos fechas. Lo negativo es que ninguna pudieron mantener la ventaja y hasta ahora no suman victorias, suman dos empates, dos puntos en la tabla. Sí, la verdad que es lo importante, convertir creo, pero también entendemos que estamos trabajando todos chicos, digamos. Y esto lo vamos a sacar con trabajo. Si bien se nos está haciendo difícil mantener el resultado, pero es algo que vamos a lograr en el trabajo día a día. En el primer tiempo y en el transcurso del segundo tiempo, Vélez Arfia el cargó con muchos centros y fuiste importante. ¿Cómo te sentís vos dentro del plantel en estos primeros dos partidos? No, la verdad que me siento bastante cómodo en lo que es Villacuba. Los profes me dan la confianza, así que yo tengo que retribuir de alguna manera, ¿no? ¿Y cómo te preparas de cara a lo que se viene, al plato fuerte que es el federal amateur? No, como te digo, entrenamiento a full, los cuidados personales, pero siempre tratando de aprovechar cada oportunidad que nos dan los profes. Lo que queda claro es que es necesaria esa primera victoria en el torneo para Villacubas. Sí, yo creo que la vamos a conseguir con trabajo. Es todo trabajo, sacrificio, así que yo creo que la victoria va a caer pronto. Muchas gracias, Ezequiel, por tu tiempo y felicitarte por el partido que hiciste. Muchísimas gracias. Déjame mandarle un saludo a mi madrina y a mi hermana, Lucía, que estuvieron cumpliendo años el miércoles. Muchas gracias, Ezequiel, gracias. No, gracias a vos. Bar la Ruta, pastas, lomos, minutas, comidas regionales y más. Avenida Felipe Varela y Eusebio Ruso, metros de la Plaza del Aborigen. Delivería al mediodía y por la noche. Bar la Ruta, en el...